Con esta nueva cepa del Reino Unido que sabemos que ya está aquí en el país, que no es más letal, es más infecciosa. El problema de ser más infecciosa significa que puede contagiar a mucha más gente y posiblemente adultos mayores. Tenemos que tener muchísimo más cuidado posiblemente de lo que teníamos antes. Aquí unos cambios en los protocolos que vamos a sugerir para que usted se cuide, sobre todo si está en transporte público, está en el banco o sale a un parque. Vamos a ver algunos detalles importantes. Vamos primero con lo que deberíamos estar usando inclusive, escuchen bien, inclusive después de ser vacunados. Pero doctor, si estoy vacunado, a ver, la vacuna que vamos a recibir en este año, esperemos, la vacuna que vamos a recibir es una vacuna que me evita llegar al hospital y a cuidados intensivos. En otras palabras, ¿qué hace la vacuna? Si es que yo me infecto sin vacuna, el cuerpo se demora 14 días en producir anticuerpos, pero hasta el día 14 yo ya estoy con problemas en el corazón, con rombos y con neumonía. Si me vacunan, lo que hace es que los anticuerpos se produzcan al siguiente día o estén listos, cosa que no me deje llegar a neumonía, otros problemas serios y al hospital. Pero la vacuna no sabemos si es que evita contagiar. Es decir, yo me puedo contagiar del COVID-19, me puedo o puedo estar contagiado, no me va a llevar al hospital, pero puede estar contagiando a los demás que todavía no están vacunados. Por eso las mascarillas deberíamos utilizar inclusive o más que nada cuando ya estemos vacunados por un tiempo prudente más. ¿Cómo usar mascarilla? Vamos a ver algunos elementos. Miren, tenemos lugares como estos y en lugares como estos donde hay mucha gente, donde están abarrotados tipo banco y aeropuertos, recomendaciones especiales. Tenemos las famosas mascarillas quirúrgicas que son las que están aquí. Y de plano, ponga su nombre en las mascarillas, ponga de quién es las mascarillas. Yo he visto en casas que, ¿saben lo que hacen? Dicen, a ver, vámonos, vámonos. Y la mascarilla, la mascarilla, ¿cuál es mi mascarilla? ¿Saben lo que hacen? No, este es de mi papá. No, este es de mi mamá. Oiga, no podemos hacer eso, hombre. O sea, no podemos hacer eso en la casa. Por eso, usted mamá y usted papá, que me imagino distribuye las mascarillas a su familia, ponga el nombre. Aquí tenemos esta mascarilla, Marco. Y si es en caso de la mamá, esta mascarilla es de la mamá. Y si está en la casa alguna cosa, no vayan a ponerse la mascarilla de la mamá. Si estamos en lugares así abarrotados, mi sugerencia es hacer lo siguiente. Me pongo la mascarilla quirúrgica, voy a un banco, voy a estar en, ¿qué más? En un lugar, en un supermercado, la mascarilla esta. Y luego, de ley, me voy a poner la segunda. Exactamente. Así vamos a ir. La quirúrgica y luego la mascarilla de la KN95. ¿Estamos claros? En lugares abarrotados o en lugares que estén cerrados. Miren cómo sella bastante bien. No sé si se dan cuenta, sella bastante bien. No permite que entre el aire. Sobre todo si estamos en lugares muy, muy cerrados, hay que considerar esto. ¿Estamos claros? ¿Qué más? Ahora, otro detalle. Si es que estamos en lugares como los que vamos a ver, si es que estamos en lugares así, estamos en un parque, estamos trotando, de preferencia, y yo prefiero tener la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica puesta. Ahí está. La mascarilla quirúrgica. Ahora, me dice la gente, pero es difícil. Yo salgo a trotar y es difícil trotar porque esta mascarilla se pega a la nariz y no me deja respirar. No es como esta que es media trompudita y está alejada de la boca y de la nariz para poder respirar. Yo diría que si estamos en un parque donde hay gente que está con menos de dos metros del aire ventilado, mantenga su mascarilla. Tenga el parque con los hijos, esté en un lugar abierto, que hay ventilación. Mantenga la mascarilla quirúrgica, por favor. Si es que sale a trotar y no hay nadie, yo de preferencia salga a trotar solo, si no hay nadie sale a caminar, yo lo que hago es bajarme la mascarilla, aunque he visto que cuando me bajo la mascarilla y comienzo a sudar, si la mascarilla se moja, problemas. Yo lo que hago es cojo la mascarilla, me pongo en el brazo, me pongo aquí y voy trotando. Cuando veo que se va a acercar una persona y que no tengo por dónde ir, por lo menos unos 20 metros antes de estar cerca de esa persona, me pongo la mascarilla, paso de esa persona, paso otro porcentaje más y me saco la mascarilla cuando sé que la persona está lejos. Entonces, tenemos claro el uso de mascarilla. Ahora, mucha gente me ha preguntado, ¿cuánto tiempo duran las mascarillas? En promedio, sea la mascarilla quirúrgica o la KN95, durarían 8 horas. Me preguntan, doctor, ¿qué opina usted de las mascarillas de tela? Hay algunas mascarillas de tela que son muy buenas, pero las mascarillas de tela que son muy delgaditas, al mojar la mascarilla, pierden capacidad de filtrado. Por eso decimos que deben durar 8 horas, porque el hecho mismo de estar respirando, de humedecerlas, de rozarse con la cara, con la barba, con el maquillaje que usted tiene, señora, hace que la mascarilla solo tenga capacidad de vida útil de 8 horas. Ahora, vamos a ver unas cosas. Yo he visto que hay personas que hacen lo siguiente, cogen la mascarilla y dicen, si aquí está el virus o acá está el virus, lo que voy a hacer es esto, le voy a desinfectar con alcohol. No, no haga eso. A ver, las mascarillas tienen una especie como de malla, una mallita, casi como la que vemos aquí, en esto, es una mallita. Y lo que hace esta mallita es que no permita que entre el virus. Pero el momento en que usted coge y moja esta malla, hace esto. Le moja la malla, la malla tiene, a más de capacidad de filtrar, tiene estática que hace que cuando viene el virus, pum, se pegue. Vamos a ver, explicación. Vamos a poner el alcohol aquí abajo. Miren, esas mallas están así, pero tienen estática. ¿Qué es lo que hace la estática? ¿Se acuerda usted cuando estaba en la escuela? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, espejo, cuando estaba en la escuela, hacíamos esto, miren. Se pegan los papelitos. Igualmente el virus, pasa eso. Entra la mascarilla y pum, se pega el globo. No sé si me va a entender, o se pega la mascarilla. Pero miren si hacemos esto. Ahora, vamos a mojar la mascarilla. Mojamos la mascarilla, le desinfectamos supuestamente, yo hago esto, nada, el virus puede pasar, a pesar de tener la famosa malla que hemos visto. ¿Estamos claros? Ok, insistimos, hoy más que nunca con esta nueva cepa, lavado de manos. Todavía, inclusive, el virus nos enseñó, inclusive, hasta lavarnos las manos. No sabíamos lavarnos las manos. A ver, quiero que recuerden ustedes, el lavado de manos no está por demás recordarles, porque sí debemos aprender a lavarnos las manos de una manera correcta. A ver, vamos a coger bastante jabón. Tenemos jabón. Y vamos a echarle una lavada de manos. A ver, lavada de manos, usted se pone jabón y hace esto. Y hay gente que hace así. Se pone agua. Oigan, y cuando usted haga esto, y esto, no está lavado. Y si usted se hace así con este, no está lavado. Ese es el problema de solo hacer esto. Hacemos, y miren, casi el 50% de las manos no está lavada, hombre. Entonces, tenemos que hacer esto. Vamos a la parte posterior. De paso, ya se lavó algo de aquí, la parte posterior. Vamos a la otra parte posterior. Ya tenemos las uñas. Pues ya, ¿se acuerdan las uñas? Sí, pero ¿qué más falta? Este dedo nunca se lavó. Vamos a este dedo a lavarle bien. Vamos a este dedo. Y todavía falta algo. ¿Y esto? Y tenemos que acabar haciendo este lado y este lado. 20 segundos. Ahora sí, la mayoría de la mano está perfectamente lavada. No solo haga esto y no sé qué, y se ponga el jabón. Cuidado con esos detalles que nosotros debemos considerar y tomar muy en cuenta. ¿Estamos claros? El lavado de manos es sumamente importante. Ahora, vamos a ver otros aspectos importantes. En el caso de que usted esté en un lugar muy, muy cerrado, ejemplo, votaciones. Ejemplo, un banco. Si usted es una persona de la tercera, mi sugerencia es esto también. Gafas, mascarilla quirúrgica, estamos ahí. Y la otra mascarilla, la KN95, vamos para acá. Así. Hasta salir de un lugar donde hay mucho aire, está contaminado, está la gente hablando, están pegados. Salimos, salimos a la calle. Nos podríamos sacar estas gafas. Nos podemos sacar la KN95. Y me subo al carro y salgo a otro lado ambientado. Esta mascarilla es como decir, la mascarilla de descanso. Podemos llamar así. Y estas con la KN95 y las gafas en lugares que estemos realmente muy, muy cerrados. Considere estos elementos que son muy importantes. Por favor, con esta nueva cepa no tenemos que tener miedo. Tenemos que saber protegernos. El virus, la intención no es matarnos. El virus, la intención es hacer su propio ciclo, entre comillas, de vida. Pero hay que respetar al virus y sabernos llevar de alguna manera con este virus y sabernos proteger. Tome en cuenta estos elementos. Ya volvemos a quien hace un nuevo estilo de vida.